Todo listo. Se da la partida del clásico La Zambi, Pika, Última, Tomi Kaya junto con A Pesar de Todo. Inmediatamente Miss Black por el medio toma la punta. En el segundo lugar se ubica Aija Fadrin, en el tercer puesto Aroma Amar. Cerca marcha Ari Stark, Policía. Luego gana Terreno por Dentro A Pesar de Todo. A continuación marcha muy cerca al grupo La Basílica. Luego está Anilu. A continuación viene ubicándose La Reina, luego dejaron a Greñas. Ingresaron al poste de los últimos mil metros. En la punta Miss Black, Miss Black con ligera ventaja. Segunda Aija Fadrin. En el tercer puesto Aroma Amar, en el cuarto lugar cerca a La Baranda A Pesar de Todo. En el grupo ganando Terreno Matrioska, muy cerca lo hace Anilu. También se aprecia a La Basílica, Tomi Kaya, Policía. Más atrás Mujer Divina, a continuación ha quedado Greñas. Ingresan a los últimos 600. Miss Black en la punta, ataca por fuera Aija Fadrin. Va quedando Aija Fadrin, Miss Black prácticamente en una misma línea. En el tercer puesto Matrioska, cuarto A Pesar de Todo. En el quinto lugar Tomi Kaya. En el sexto lugar La Basílica, luego Mujer Divina. Muy atrás ha comenzado a avanzar Greñas. Faltando exactamente 250 para la meta. Mujer Divina avanza por fuera. Y Greñas pasa al tercero y comenzó a acercarse. Último 100. Mujer Divina en la punta. Greñas a cabeza. A cabeza a La Basílica. Faltan 80. Greñas por fuera. La Basílica por dentro. Por el medio Mujer Divina. Greñas con La Basílica en línea. Tercero Mujer Divina. Cuarta Niblu. Luego Mastrioska. Más atrás Ari Stark. A continuación finaliza. A Pesar de Todo. Gana el clásico La Zambi. El número 15 Greñas. Con la punta de Mariano Arenas que hace triplete.